Así es, nuevamente muchas gracias compañeros en los estudios, licenciada Rina Leal. En este momento nos encontramos en el puente aéreo que conduce desde la corte hacia el Virichiche, cerca de Prados, donde un vehículo tipo pick-up color rojo que era conducido por un elemento de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, arrolló al conductor de una motocicleta que se conducía a dejar un pedido. Según información compañeros, el conductor de la motocicleta va bien en su vía, el que viene en contravía es el vehículo que ustedes observan en este sector, ya que este lugar, este sector del puente, solo conduce hacia lo que es el Virichiche, o sea que la persona que traía el automotor se tiró a contravía. Desconocemos si es que no conocía la ruta de este puente o es que por esquivar la cola que estaba al otro sector de este mismo, quiso esquivársela y se trasladó por este lugar. Lo cierto es que el jovencito que se conducía a bordo de esta motocicleta, compañeros, ha resultado seriamente herido y en este momento está siendo trasladado hacia un centro hospitalario a bordo de una ambulancia del 911. Por fortuna, llegaron a tiempo los paramédicos y ya está siendo llevado a que reciba asistencia médica. Pero vean ustedes un fuerte impacto que pudo haber provocado la muerte de este joven que se conducía a bordo de su motocicleta. Para finalizar el contacto, compañeros, nuevamente hacemos el llamado a las personas que andan en la calle y que se conducen a bordo de su vehículo o motocicleta que conduzcan con precaución ya que hay personas esperándonos en casa. Si no tienen consultas, regresamos a los estudios principales en cámaras de Gerson López.